Arriba, one, two, one, ah, ah, ah Que es lo que yo escucho, un quinto llamando Mi guaguampón El radio atumpando, lo que aquí está repitando Que rico guaguampón Oye lo que te conviene, mi tambor está sonando Oye lo que te conviene, tambor, 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 tambor Oye lo que te conviene, pero que rico es mi guaguampón Oye lo, oye lo, oye lo, oye lo, oye lo que te conviene Oye, es lo que te conmigo, oye lo, oye lo, oye lo, oye lo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!